Te enlojas conmigo Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Sevilla, ya no eres la ciudad donde hace más calor Ahora es Melilla Interesante, interesante, interesante Ah, hostia, 320 grados, la verdad Los de Melilla Ese me lo subí a Instagram 320 grados, muy bien ¿Qué era eso?